Hola, hemos llegado al final de este camino juntas y estamos muy felices por tu dedicación y nivel de compromiso con este tema tan importante. A lo largo de nuestro recorrido hemos visto las diferentes formas en que la violencia de género se manifiesta. En todas sus modalidades, la violencia es motivo de dolor para quien pasa por ella. Y una gran preocupación para quienes acompañamos estos casos. Por eso es importante este espacio de diálogo, para decirles que no están solas y que podemos ayudarnos mutuamente, escuchándonos las unas a las otras. Como ya vimos en clases anteriores, la violencia contra las mujeres tiene como base una serie de creencias e ideas definidas por la cultura en la que estamos inmersas. Es la manera de ser y actuar que la sociedad nos impone con base al sexo biológico con el cual nacemos. Es la base a partir de la cual construimos nuestras relaciones, funciones y tareas en la sociedad. No podemos negar las situaciones de marcada desigualdad frente a los hombres que se reproducen en diferentes espacios que compartimos. Como, por ejemplo, el poco acceso de las mujeres a las posiciones de liderazgo, Las diferencias en los salarios, en los mismos puestos y el hostigamiento sexual son temas que forman parte del día a día de muchas mujeres, tanto en el sector privado como público. Vivimos en una cultura donde la violencia es la forma cotidiana en que se expresa la desigualdad y se traduce de muchas formas. Por eso creemos necesario aprender a identificar los diferentes tipos de violencias y estar atentas a las señales que se van presentando. Entonces, recordá, cuando una amiga, familiar o compañera te cuente sobre la situación que ha vivido, pregúntale si está bien, mostrate dispuesta a escucharla y a descubrir juntas los caminos para salir de la situación de violencia que está viviendo. Conocer el contexto de tu país te ayudará a buscar opciones de acompañamiento. Por ejemplo, Argentina cuenta desde 2009 en su marco normativo con la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, que, apoyada en los distintos tratados internacionales, nos brinda un marco integral para abordar la problemática y así poder cambiar la realidad que hoy vivimos las mujeres en nuestro país. Recordá que si estás atravesando o conoces a alguien que se encuentra transitando una situación de violencia, podés pedir ayuda a través de las líneas nacionales. Comunicate al 144, Línea Nacional Gratuita de Orientación a Mujeres en Situación de Violencia, que funciona las 24 horas, los 365 días del año, en todo el país. También podés escribir al mail linea 144 arroba mingeneros.gov.ar En caso de riesgo de vida, llamá al 911. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que todo lo aprendido pueda ayudarte a comprender la problemática y apoyar a otras mujeres que se encuentran transitando por esta situación. La alianza entre mujeres lo cambia todo. ¡Gracias! ¡Gracias!